Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata, Rocio Orozco, consideró que se deben poner candados a los dispositivos electrónicos conectados a Internet, ya que los niños están expuestos a la pornografía y a peligros mayores. Vea usted. Así como 16 millones de mamás y papás vigilan y cierran sus casas para impedir la intromisión de extraños, también deben poner candados en los sistemas electrónicos y los teléfonos de sus hijas e hijos para evitar que se filtre la pornografía y la trata de personas a través de estos medios, reclamó Rocio Orozco, presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata. 16 millones de niños, niñas y adolescentes tienen acceso a las nuevas tecnologías. Los papás y las mamás tienen que entender que así como ponen la cerradura en la puerta de su casa, tienen que poner la cerradura en las computadoras, en los teléfonos de sus hijos e hijas y revisar el material que ellos tienen. No se pueden sentir mal los papás de vigilar a sus hijos e hijas. Interrogada en el marco del foro Combate a la Pornografía de Niños, Niñas y Adolescentes, Orozco detalló que de esos 16 millones de mexicanos, 4 millones ya han recibido este tipo de pornografía infantil, que a veces envían por el sexting, que a muchos puede poner en riesgo porque lo que suben a Internet no lo pueden bajar. La exdiputada federal dijo que estos mensajes o fotos sexualmente explícitos vulneran a más de 80 mil niños mexicanos y esto tiene que ser castigado severamente. Al Ejecutivo, Rossi Orozco le pidió presupuesto para que el reglamento de la nueva Ley General contra la Trata tenga los recursos suficientes para combatir a fondo la pornografía infantil y dijo que los estados más rezagados en ese rubro son Oaxaca, Chiapas, Puebla, Guerrero, Veracruz, Tabasco, San Luis Potosí y Baja California, entre otros. Con información de Jaime Contreras. Recuerde a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós!